¿Cómo hacer a Ben de la Selva? Primero lo que necesitamos es la figura base de Ben que viene en el set del Sticky Molo y si no tienen pues vamos a ocupar estas piezas que les voy a enseñar a continuación las cuales serían la cabeza de Peter Parker del set de Spiderman de Lejos de Casa cuando están en Venecia el cabello de Owen Grady o del Capitán América y unas piernas color, bueno la verdad no sé qué color son y para el torso son la camisa de Owen del set del Triceratops y unos brazos descubiertos que yo agarré de la figura de Hermione Granger de la Torre Reloj y estas piezas también serían si tienen la figura de Ben y estas son las piezas separadas así con la figura del Ben y ahorita les voy a mostrar cómo quedaría y así quedó la figura de Ben de la Selva pero con la figura base de Ben que viene con el set del Sticky Molo y ahorita en unos momentos más les voy a enseñar cómo quedaría con las piezas que les dije y más o menos así nos estaría quedando esta figura de Ben de la Selva pero con las otras piezas bueno sin nada más que decir nos vemos hasta el siguiente no olviden suscribirse, activar la campanita, compartirlo, dan un gran like y nos vemos hasta el siguiente bye